Hola estudiantes, ¿cómo están? Este es un video más o menos rápido, breve, para invitarlos a mi club o a mi nuevo club de español para estudiantes y entusiastas del idioma español. En este club van a tener acceso a mi canal de Discord. En este canal vamos a hacer transmisiones en vivo, transmisiones, clases en vivo cada semana, en las que ustedes podrán interactuar, podrán comentar y dependiendo de la clase es posible que puedan entrar y aparecer en video también. En estas transmisiones en vivo también habrá invitados especiales. Por ejemplo, alguna persona que hable sobre un tema, que explique un tema, de esa manera van a poder escuchar otro acento, otra persona, sí, y evidentemente yo voy a estar presente, ¿ok? Vamos a tener este tipo de actividades. También habrá eventos, eventos donde todos ustedes podrán participar, podrán interactuar. Por ejemplo, un día podremos conectarnos, bien sea en Discord o en Zoom, para hacer algún juego, ¿sí? Un juego, cantar karaoke, leer un poco, hacer alguna actividad de comprensión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estas son cosas que van a ir surgiendo. La idea es que ustedes semana tras semana estén en contacto con el español. Y en este canal de Discord vamos a, o bueno, yo voy a enviarles pequeños videos, videos cortos. Por otro lado, dependiendo de la cantidad de personas, vamos a tener de vez en cuando grupos de conversación. De esta manera, no solo van a, digamos, entrenar sus oídos, mejorar vocabulario, sino que también en este club van a poder practicar la conversación. Recibirán materiales, consejos, sugerencias para que practiquen su español. Este es un club que tiene como objetivo mantener su interés y mantenerlos activos e interactuando con el idioma español y además poder conocer a otros estudiantes como ustedes. Es una comunidad para conocernos, para ser amigos y para poder practicar este hermoso idioma. Es una suscripción mensual que tiene un costo de 15 dólares. Si ustedes están interesados en pertenecer a este club, pueden ir a la descripción de este video y registrarse. Si tienen preguntas o dudas sobre este club, pueden escribirme a mi email que también está en la descripción. Espero verlos muy, muy pronto. Nos vemos. Chao, chao.